los campesinos sin tierra y tomar la decisión entonces de invadir estos terrenos claro que es porque el cubano se ha citado 50.000 veces no da la cara el cubano yo no lo conozco sobre nosotros mismos que nos metimos no tenemos dónde trabajar no tenemos cómo mantener la familia y no vamos a robar para mantener la familia claro que eso de eso del estado nosotros estamos ahí en esos terrenos porque en verdad nos pertenecen a que ese terreno del estado y ahí y ahí se necesita en esa comunidad se necesita canchas necesita iglesia se necesita un play y estamos tratando de eso y además también para mejorar la calidad de vida de nuestra familia porque nos tenemos en que sembrar para producir y comer bueno el espectario pero ya no tiene título ellos quieren pasar por dueño y como no tiene título queremos rescatar el terreno para trabajar lo que es el cubano yo mismo no sé directamente americano y en una parte de eso se la respetamos pero lo que es del estado tienen que entregarnos lo que necesitamos la tierra francisco corta el mismo que a mi nombre es josé ramón apolinario